¿Sabes cuántas horas pasas delante de un ordenador, de una televisión, de una tablet, de un móvil? Los estudios dicen que el 89% de la población española pasa de más de 7 horas al día delante de este tipo de pantallas. Este tipo de pantallas producen a corto plazo sequedad ocular, fatiga ocular, dolor de cabeza y a largo plazo puede llegar a producir desde la degeneración macular hasta la aparición del proceso de las cataratas. Para evitar este tipo de situaciones existe la lente Aizen. Es una lente muy polivalente que sirve tanto para distancias lejanas, como medias, como cercanas. Es decir, no sirve tanto para utilizar una televisión, como para estar delante de un ordenador o delante de un móvil. Además, es una lente que no necesitamos ningún tipo de gradación. No es necesario, dado que lleva una lente con una protección especial, que es el que dice la prevencia, que lo que hace es filtrar toda la luz blanca y la luz azul. Así que si te identificas mucho con este tipo de lente y de situaciones, te invito a que vengas a Centro Lóptica y la pruebes. ¡Gracias!